Buenos días, son las 9.34 minutos de la mañana. Estos Arcos Actualidad les habla Rocío García. Hoy venimos a hablarles del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia que celebramos el próximo viernes día 17 de mayo con motivo de esta efeméride. Desde la Delegación de Igualdad han programado un cineforum para explicar las razones por las que se celebran estas marchas en apoyo a los derechos LGTBIQ+, y cómo se luchó por despenalizar la despenalización de la homosexualidad en España. El cineforum se va a celebrar mañana jueves día 16 de mayo a las 7 de la tarde y se va a proyectar en los cines de Arcos La película Te estoy amando locamente. Además, intervendrán componentes de la Asociación Delta LGTBIQ+, de la Sierra de Cádiz. La entrada es gratuita y las entradas se pueden recoger en la Delegación de Igualdad durante estos días. Como decimos, será mañana jueves, aunque celebremos el viernes día 17 de mayo, el Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Para hablarles de este día y de la próxima celebración del Orgullo Serrano, que en este año se cumplen 11 ediciones, tenemos al otro lado de la línea telefónica al presidente de la Asociación Delta LGTBIQ+, de la Sierra de Cádiz, Manuel Orellana, a quien le damos la bienvenida a Radio Arcos. Buenos días, Manuel. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Manuel, vamos a comenzar hablando sobre este evento que tenemos el jueves, ¿no? El Cineforum, con motivo del Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, ¿no? Sí, el 17 de mayo, como bien has dicho, es el Día contra la LGBTgufobia, que es el día que se conmemora cuando se eliminó en 1990 de la lista de enfermedades la homosexualidad. Y desde entonces, pues, con este día se conmemora también luchar contra la LGBTgufobia, que ha perseguido mucho el colectivo y que aún día de hoy seguimos viendo que el colectivo sigue sufriendo discriminación verbal y también física incluso. Y según los datos estamos viendo que sigue existiendo e incluso sigue aumentando. Bueno, en las recientes cifras es que ha habido un aumento en las agresiones y en el bullying, ¿no? Sí, ha habido un repunte. Además que nosotros mismos vemos que todavía la gente sigue sin entendernos y sigue viéndonos todavía como algo extraño, ¿sabes? Y su relación es, pues, discriminarnos, insultarnos por la calle e incluso, vamos, incluso llegar a la agresión física, como hemos visto muchas noticias. Bueno, y ante este odio, al fin y al cabo, ¿no? Pues lo que planteáis es educación, normalización, ¿no? Formación. Y formación, ¿no? Claro, intentar formar la ciudadanía. Como bien has dicho, pues, este jueves, pues, vamos a, junto con el Ayuntamiento de Arco, pues, se va a proyectar la película, que se llama Ando Locamente, que se marca, se contextualiza en, de los años 1970. Bueno, a los finales de los 70 ya, en Sevilla, y, claro, en esa época asistía la ley de peligrosidad social, que, pues, a todas las personas de colectivos, pues, se le detenía y se le privaba de su libertad por el simple hecho de ser. Y esa película, la verdad es que, hablando con María José, cuando, organizando el Orgullo Serrano, pues, ella vio importante de que se supiera cuál es el origen del orgullo. Que el origen del orgullo es, más que nada, de eliminar esas leyes que nos perseguían injustamente y poder vivir un poco mejor y en libertad, ¿sabes? Ya que ya no era, ya la discriminación ya no era por la parte de la sociedad, ya era por la parte institucional. Nos perseguía y nos privaba de la libertad por el simple hecho de ser. Y en esta película, pues, la verdad es que es como el inicio del Orgullo y el inicio de la lucha LGTB en Andalucía, concretamente en Sevilla, y cuenta la historia de un joven que lo detienen y su madre, pues, lucha para que su hijo, que es inocente porque no ha hecho nada, simplemente es ser, pues, que lo saquen de la calle. Al final, ella misma, que tampoco entendía muy bien, ella misma también, como que veía algo mal ser, como en este caso, ser su hijo gay, pues, al final, empezó a entender, empezó la lucha y empezó a unirse a esta lucha que a día de hoy, pues, sigue. Una lucha que, como dice, sigue y continúa con actos como este. Por ejemplo, este Cineforum, donde se va a mostrar una película donde se va a, pues, eso, a mostrar cómo se inicia la lucha por la despenalización de la homosexualidad y cómo la lucha sirve, esas reivindicaciones sirven, ¿no? Claro, está claro que, al final, salir cada año y luchar por nuestros derechos ha servido. A la vista está, en 2005 conseguimos el matrimonio, que al final nos hizo más igualitarios al resto de la población. Y, obviamente, cada año y cada vez hemos reivindicado cosas que nos han hecho falta. Se han eliminado las leyes que nos perseguían, después la ley del matrimonio también la conseguimos y estamos intentando formar a la población que todavía no nos entiende a que deje, cesen esa discriminación que aún todavía sufrimos. y ese es el miedo muchas veces que tienen las personas, sobre todo en los pueblos, que tienen miedo a mostrarse tal como son por miedo a ser discriminados, tanto incluso en la familia, en el trabajo, en el colegio y en la calle. Y la lucha del orgullo, muchos lo ven como una fiesta, pero es que el principal objetivo del orgullo es que es una reivindicación, es una reivindicación importante en la que mucha gente se acoge para poder vivir tranquilamente, o sea, vivir, poder ir de la calle de la mano con tu pareja, poder pasear tranquilo por la calle y llegar a tu trabajo y que no te discriminen por ser LGTB. Y eso es lo que siempre buscamos, libertad y que cesen las discriminaciones y podamos vivir tranquilos en nuestro día a día. Y por eso el orgullo es importante y por eso también lo hacemos en Arco desde 2014, porque los pueblos, en este caso, en la Sierra de Cádiz, siguen pasando situaciones que, como antiguamente, la gente se esconde o incluso deja el pueblo para poder vivir tranquilo en otros núcleos urbanos, que eso se denomina exilio, que ya lo hablamos el año pasado. Y seguimos, seguimos, seguimos apoyando y seguimos intentando avanzar y llegar a la ciudadanía, que es lo importante. Bueno, y en esa lucha por las reivindicaciones, pues celebráis un año más el Orgullo Serrano, que ya se ha presentado, ¿no? Once ediciones lleváis ya, como bien apuntaba, y que se va a desarrollar este año del 27 al 9 de junio, ¿no? Y tendrá fin de fiesta con esa marcha reivindicativa de todos los pueblos de la comarca aquí, justamente, en Arcos de la Frontera, el próximo 8 de junio, ¿no? Claro, nosotros, claro, nosotros abarcamos toda la Sierra de Cádiz, empezamos el 27 de mayo, como bien has dicho, y terminamos el 9 de junio. Recorremos todos los municipios de la sierra, incluso sus pedanías, y en Arcos de la Frontera es el martes 4 de junio, que empezaremos ese día, bueno, previamente empezaremos en Gédula, que ya, como novedad, lo hicimos el año pasado, que empezamos allí, a realizar la bandera allí en la delegación de Gédula, y a las 10 y media de la mañana, y después pasaríamos a Arcos de la Frontera a las 12, para realizar allí, como ya es una tradición, para realizar la bandera en la Rotonda de Retiro, donde registran toda la bandera, pues ahí registraremos la bandera, y ya seguiremos registrando bandera hasta el fin de semana. El viernes 7 de junio, que el año pasado, pues hicimos como un evento previo al gran día de celebración, que lo denominamos Orgullito Serrano, y este año lo hacemos en el bar Maravá Café Copas, que habrá tres actuaciones de drag, en plan Ela, Alma Globi y Kenia Fem, que son drags que están empezando en el mundo drag, que también el mundo drag es importante, por eso traemos a Tizadra, que también es una forma de reivindicar, también es una forma también de expresión, y empezamos el viernes haciendo una previa. Y ya después, el sábado, sería, como bien dice, el día de la celebración, la clausura, ya después de dos semanas y dando bandera, y leyendo el manifiesto, que es nuestra declaración de intenciones, pues empezaríamos el sábado 12 de junio con la marcha reivindicativa, que empieza desde la Calle Nueva, en el bar Alcarabán. Y el recorrido, pues nada, el recorrido será desde Calle Nueva, de Anel Pinoso, Cuesta Belén, Corredera, Plaza España, y a llegar hasta Plaza Andalucía. Este año, como novedad, vamos a tener, aparte de la Batucada, que es la que nos acompaña todos los años, que es Jale Arte, tenemos el Tren de la Diversidad, que el Tren de la Diversidad es el típico tren turístico, que también es un símbolo también de la ciudad de Arco, para visitar y demás, y lo vamos a decorar con bandera, con mensajes reivindicativos, y también estará durante todo el recorrido. Y ahí estarán, pues estarán también Manuel Tachemontaya y algunas artistas drag. Y ya, una vez que lleguemos al Paseo Andalucía, pues empezará lo que viene siendo la parte de la celebración. Este año, la pregonera es Samantha Valentán, que es una drag gaditana, ya famosa, ya que ha pasado por el programa Drag Race. Es como una especie de hotel, ¿sabes? Para los que lo conozcan. Y también, ha hecho mucho por el colectivo, y este año hemos pensado que es importante que ella del pregón para también hablar también de su recorrido como artista drag, que tampoco ha sido fácil, porque se ha encontrado durante todo su camino muchos impedimentos. Pero aún así, con trabajo y con esfuerzo, ella ha conseguido lo que ha querido. Y así, después del pregón, pues tendremos actuaciones a cargo de la Susi, y para finalizar, DJ Erick López. Vale, también decir que se me ha pasado que el manifiesto, el autor del manifiesto, se da a cargo de la cámara, la cámara rota, fotografía, que son dos chavalas, que tienen como una cuenta de fotografía, y son personas del colectivo, y la hemos elegido a ella para leer el manifiesto, ya por última vez, en el escenario. Todo esto, bajo el lema de saca tu esencia y brilla con orgullo, que lo que queremos es que no nos escondamos más, que no nos ocultemos, y que expresemos que en el somos, sin miedo a una discriminación que podamos sufrir. Bueno, y todo esto apoyado con un cartel, con claras referencias a los pueblos de la Serranía, esas casas bajas, encaladas. Claro, nosotros siempre, aparte del orgullo LGTB, también expresamos nuestro orgullo de ser de pueblo. Siempre vamos a llevar que somos de pueblo por bandera, y siempre vamos a utilizar, obviamente, rasgos de pueblo, porque no hemos criado los pueblos. ¿Sabes? Y siempre, siempre los carteles, siempre, el año pasado, pusimos como un tip, una ventana típica de, con las rejas típicas y las macetas, y el banco típico de hierro, y este año, pues, se utilizan un poco lo que vienen siendo las típicas casas de la sierra, las típicas casas blancas, encaladas, que son muy famosas las sierras de Cádiz, y siempre queremos utilizar en nuestros carteles signos de los pueblos, porque creo que es importante también reivindicar, aparte de reivindicar a la persona LGTB, reivindicamos que somos de pueblo, que todo va unido. Es quizás en los pueblos donde se dan las situaciones a veces más dramáticas, ¿no?, por el tema de, bueno, pues las familias, digamos, con el que lideran, a veces la visibilidad, a lo mejor que todo el mundo no lo lleva de la misma forma, ¿no?, y son zonas en las que quizás se hace mucho más duro, ¿no? Claro, la visibilidad es lo que tú dices. A ver, nosotros siempre, la visibilidad es lo más importante, pero la gente, pues es verdad que no quiere tener esa visibilidad porque, como tú bien has dicho, es el que dirán, el maldito, como yo digo siempre, el maldito, el que dirán. Y eso es como todo, cada uno tiene su proceso, es verdad que cada uno tiene su proceso, y ya, y ya, pues, llegar al punto de exteriorizarlo, de visibilizarse, cuando, cuando la persona, pues, se encuentre más cómoda, ¿vale? Pero nosotros reivindicamos que, que al final, ser nosotros mismos, mismas y mismas, pues es lo que nos hace avanzar, y es lo que se ha visto durante décadas, no ocultarnos y enfrentarnos a, pues, a esta dicha discriminación que seguimos sufriendo, y en los pueblos, verdad que, que cuesta más, a la gente le cuesta más, y obviamente, pues, se marchan, se marchan de los pueblos porque, no, quieren vivir con tranquilidad, al final, al fin y al cabo, es lo que queremos. Si las ciudades dan, esa anonimato, que quizás, es lo que, lo que buscan, Exacto. Claro, es claro, ya te integras con los demás y tienes un anonimato que hace, hace que tú puedas hacer lo que tú quieras hacer, y además, que tengo amigos que han, que han hecho eso, y acá, al final, con los años, pues, vuelto al pueblo, y ya, obviamente, pues, ya no, no con tanto cultivo como antes, pero que al principio, pues, la gente, pues, se va a las ciudades para buscar el anonimato y, y que nadie le diga nada ni nadie le señale, que al final, es lo que muchas veces vimos del señalamiento y de los comentarios y del que dirán. Ahora, esta es una de las reivindicaciones del colectivo, de, bueno, pues, normalizar lo que es una situación normal, digámoslo así, ¿no?, y que, bueno, pues, que se integren como, como, como personas que son y como parte de, de la sociedad. Supongo que, los pueblos, como hemos dicho, tenéis mayor trabajo por ese, digamos, por, por eso, porque no somos anónimos, casi todos nos conocemos y, y al pasear por nuestras calles, pues, casi todo el mundo sabe de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no?, y, bueno, pues, se hace más, más duro. En, en vuestras reivindicaciones se incluye esto, pero también otras, muchas más, ¿no? Claro, nuestras reivindicaciones, a ver, principalmente es, 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 es formación y darnos, y que la gente entienda, nos entienda, porque yo creo que, muchas veces está la tolerancia, pero la tolerancia es como esa edad de soleros, porque tengo que tolerarnos, que la gente nos entienda de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser, y nosotros lo que buscamos principalmente, aparte de que tenemos, es verdad, que tenemos esa reivindicación, también trabajamos salud sexual, también, en plan temas de TS, y TS, y, pero principalmente la visibilización en los pueblos, que creo que es lo que más nos centramos, nos centramos en la formación de los ciudadanos, de las ciudadanas, y llegar, a los, y a llegar a la gente, porque llegar a la gente no es fácil, porque mucha gente, pues, como que, no quiere participar en muchas actividades, por el tema de que se les señalicen y se les etiquete, es un trabajo duro, es un trabajo duro, y muchas veces frustrante, pero bueno, vemos que cada año vemos los frutos, recomemos los frutos, y recomemos los, o sea, que vemos que, aunque sea muy poca medida, pero, algo, algo sale, y algo conseguimos, y mucha gente, pues, también estamos como de apoyo para las personas, desde que se sientan solos, solas o soles en los pueblos, que vengan a nosotros, y nosotros acogemos siempre, igual que con el orgullo, el orgullo, mucha gente han venido solas, y las hemos acogido perfectamente, así que nosotros hacemos también nuestro trabajo como de acogida, entre comillas, para las personas que, pues, que se sientan un poco perdidas, y nosotros un poco de predigirlas y demás. Bueno, Manuel, supongo que invitarás a todos y a todas a que se pasen por las celebraciones, por las diferentes izadas de bandera, y la celebración que tenéis el fin de semana ya en junio, pero todos y todas, que aquí no, sin distinciones, ¿no? Yo espero, y siempre lo digo cada año, que venga la gente de los pueblos, que sea, que se anime más, que viene mucha gente de fuera, es verdad que viene mucha gente de fuera, pero de los pueblos vemos que hay como poca gente que no se quiere acercar o tiene como miedo, creo que tenemos, que tienen miedo y al señalamiento. Yo creo que esto es un día de la diversidad, se acelera la diversidad, la diferente, los diferentes tipos de personas que existen. Creo que tenemos este año un trabajo muy bueno para, en cuanto a la celebración y la marcha reivindicativa, es una experiencia muy bonita, la verdad, porque se conoce gente muy diferente y esto siempre enriquece muchísimo, 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 y que venga, aunque el sábado 8 de junio, bueno, el martes 4 de junio es la isla en Alcorra Frontera a las 12 y a las 10 y media gédula y que el sábado 8 de junio la marcha reivindicativa va a estar muy chula porque tenemos el tendero de diversidad y la batucada y la celebración con nuestras drag y DJ y demás y que es un encuentro como es una convivencia para eso, como he dicho antes, para celebrar la diversidad y que va a estar muy guay y que conocer a la gente diferente nos hace, nos enriquece muchísimo, te lo digo por experiencia y creo que, yo creo que la población de Arco en este caso que nos está escuchando no debe dejar pasar la oportunidad de venir y disfrutar de un evento que al que no la haya, no lo haya disfrutado nunca, diferente y la verdad es que merece la pena y obviamente para luchar contra la lacra que es la discriminación que creo que nadie quiere ser discriminado y creo que todo el mundo nos tenemos que apoyar en esto que también es importante el apoyo de todo el mundo y luchar contra la discriminación y que todo el mundo viva en paz y todo el mundo sea feliz en sus vidas. Pues esperemos que sea así y que se agarra todos muy pronto. Muchas gracias Manuel por atendernos, esperamos que vaya muy bien esa celebración, esas reivindicaciones y bueno, esperemos que también acuda mucha gente de aquí de Arcos. Gracias. Vale, gracias. Gracias. Gracias.